bueno mi gente y ahora nos toca hablar de lo que será soy leyenda parte 2 homenaje a pacho el antifeca esta vez en maleanteo ahora mismo tenemos algunos artistas confirmados el manejador del fenecido artista pacho el antifeca confirma que el tema yo soy leyenda el cual es un tributo para pacho contará con una segunda parte será un tema más calle o sea será un tema maleante o será un tema más al estilo de lo que era el antifeca en el tema colaborarán de farruco de álvarez alexio la bruja y supuestamente que aquí sale otra vez kendall capone quien no apareció en la primera parte esperemos que en esta parte ya el cantante que en cualquier momento de los siguientes días así que mi gente vamos a estar pendiente que lo que se viene es un súper tema ya lo saben y tema maleanteo al estilo de lo que era el real pacho el antifeca ya lo saben mi gente somos de escorpión tv informándote manteniendo del día y ahora morita